Conor 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 Riz Voy a ir a buscar algo para el anciano Y me dijo que tal vez haya que quitar una piedra enorme de la entrada ¿Sí? Llevaré mis explosivos Llevaré mis explosivos Ahora ya sé por quién me ha comentado No hay problema, vamos a hablarlo Tú mismo ¡A cubrirse! ¡Esa es buena! Gracias Cuidado Esta vez la línea Lo que dijiste de línea es interesante ¿Se está headed? ¿ESE deberes abrir? ¡Esa es era la línea! ¡Esa es la línea! ¡Esa es una línea! ¡Es la línea! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tengo lo que me pediste. Debo saberlo. ¿Quién lo puso ahí y por qué? Fui yo. Lo puse en un lugar que sabía que solo estaba a mi alcance. Pero fue hace mucho. ¿A quién pertenece eso? Es la túnica del primer asesino que vino a las colonias. No, 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 no. ¿Qué? Gracias por ver el video.